Mi nombre es Michael Machado, coordinador de la Bripaz del Eje de Mariche, desde el kilómetro 10 hasta el kilómetro 28, de la cual estaremos atendiendo 113 mil familias y 105 comunidades en la parroquia Filas de Mariche, de la cual estaremos atendiendo tuberías de 6 pulgadas de agua potable y 8 aguas servidas. También tenemos la Bripaz que se va a extender por 80 puntos de agua de bote de una pulgada hacia abajo, que son los botes frecuentes de agua que hay ahorita en la parroquia Filas de Mariche, desde el kilómetro 10 hasta el kilómetro 28. Se va a atender también a las comunidades, tuberías de 3 cuartos y hasta una pulgada de diámetro en todas las comunidades del sector Filas de Mariche. Le agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro, le agradecemos al ministro de Agua, a nuestro presidente Hidrocapital, a los entes competentes y le agradecemos también a la Secretaría de Gobierno, a nuestro gobernador Héctor Rodríguez Castro, que nos está apoyando con el tema del agua y la Bripaz en estos momentos. Muchas gracias.